aviso importantísimo les mando un abrazo a ver, si les escribe cualquiera de estos galanes, no es verdad, son estafas tengan mucho cuidado se los pido con el alma, todos los días me llegan capturas y me dicen me escribió Shatayu Luzoi me escribió Enginak Yurek, me escribió Yan Yaman y me está pidiendo dinero para que me dé una tarjeta para ser de su club de fan y no sé qué no, por favor no, a ver, ninguno de ellos les va a escribir ninguno de ellos tiene la necesidad de escribirle a sus fans, o sea, si todo el mundo quiere hablar con ellos, por supuesto pero, en el caso de Enginak Yurek, su única cuenta es Instagram, las cuentas regularmente de los actores, como se los he repetido muchas veces, tienen community managers, son los que los manejan, ellos también tienen acceso, pero nunca les van a pedir dinero eso es absurdo no les van a pedir dinero no les van a pedir ni hay tarjetas para no, aquí en Turquía no se maneja que van a tener una tarjeta de club de fans ni nada de eso cuando es que ellos están en una campaña para beneficio de alguna institución ellos mismos salen y hacen la promoción para esa institución y piden dinero o para sus regalos de cumpleaños pero de otra manera ellos nunca les van a de hecho no les van a escribir o sea, es el 0.00001 de posibilidades que un actor les escriba pero bueno antes que nada denle like al video les doy la bienvenida a Karen Series Turcas el día de hoy indignada como siempre por esta situación bueno, tengo mi Facebook yo había quitado Facebook por mucho, mucho tiempo después lo tuve de nuevo y me intentaron hackear mi Facebook y bueno al final ya tengo otra vez me pueden buscar en Facebook Karen Guevara y Karen Series Turcas Karen Guevara es este así me van a encontrar o sea, pueden poner Karen Guevara y luego Karen Series Turcas en el mismo porque hay otro de Karen Series Turcas que ya no lo manejo les voy a dejar el enlace en los comentarios fijados si se le dan click y ahí van a ver mi Facebook mi Facebook ahora sí que oficial y me llegan de mensajes de muchas personas me dicen oye me escribió y yo ¿quién? y me llegan muchísimas solicitudes de Enguina Fusial porque obvio tengo la foto de perfil con Enguina Kyurek y entonces los estafadores solo ven que ah, le gusta Enguina y entonces hay cuentas Enguina Kyurek oficial Enguina Kyurek chatea conmigo no sé qué y te piden dinero o sea, te piden dinero vilmente dice soy Enguina se hacen pasar por él eso es denunciable lo que están haciendo y yo ya les he dicho que necesito los enlaces de los perfiles para yo mandarlos directamente a la agencia ustedes pueden mandarlo a la agencia yo lo hice hace como unos meses y y me dijeron que muchísimas gracias por reportar y que iban a porque eso es eso es robo de identidad para que se bajen esas cuentas porque ellos están robándole a mucha gente que que ilusamente por el amor que le tienen a sus actores creen que me está contactando no sí y depositan es más hay una historia de no aquí no tenemos a Chatay no conseguí fotito de Chatay Ulusoy este a una persona le escribieron diciendo que iba a conocer a Chatay Ulusoy que tenía que pagar no sé qué la señora pagó todo le sacaron mucho dinero de verdad mucho dinero y pues era una estafa obviamente Chatay Ulusoy no o sea creen que los actores van a hacer eso es algo que no o sea no pueden caer ustedes tienen que ser muy 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 cuidadosas por favor tengan mucho cuidado hay gente muy maliciosa hay gente muy mala hay gente que por el amor que ustedes le tienen a sus actores les van a querer sacar muchísimo dinero es más Burak Oshibit en no estoy segura si fue en Dubái o en Arabia Saudita le querían pagar millones para que cenara con unas mujeres y él rechazó los millones millones y millones millones de dólares o sea creen que Burak Oshibit o Enginak Yurek les va a pedir cien dólares doscientos dólares o sea no no o sea no por favor por favor tengan mucho cuidado reporten y bloqueen esas cuentas no acepten a ninguno que diga yo ahora los estoy aceptando solamente para sacar los los enlaces y sus conversaciones y reportarlos y que los bloqueen y si están aquí en Turquía pues se pueden meter en muchos problemas ya o sea yo ya estoy muy cansada porque igual ya también ya me ya me puse en ya ya esos tipillos ya saben quién soy algunos algunos estafadores y también ya me están escribiendo cosas como de ¿por qué estás diciendo esas cosas y no sé qué? son estafadores son estafadores yo soy engin y ahí sí 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 tipo si eres engin por supuesto o sea no o sea no no lo es no lo es aparte enginaxurek no sabe inglés o sea hablan inglés ahí hay otros que usan como el traductor y todo mal su inglés ay no no patéticos patéticos o sea de verdad yo no sé cómo hay gente tan maliciosa y que esté fastidiando y aparte es de verdad una pena porque están están usando el nombre de grandes actores también de actrices pero yo no he sabido de actrices hasta el momento pero seguramente hay entonces si ustedes han sido víctimas o están sospechando algún actor les está escribiendo por favor díganmelo escríbanme y hacemos el reporte no se dejen engañar por favor es muy importante que tengan los ojitos abiertos y que tengan sentido común por favor las amo con todo mi corazón discúlpenme que les diga estas cosas pero lo hago por su bien porque no quiero que les estén robando dinero no quiero que las hagan sentir mal no quiero que estén hablando con delincuentes que se hacen pasar por actores así que es algo muy muy triste tengan mucho cuidado de verdad tengan mucho cuidado y bueno pues por otro lado una buena noticia de todas las noticias de hoy que hayan estado voy a madrid señoritas señoras preciosas hermosas de mi alma a ver si hay seguidoras de series turcas y aman mi canal Karen series turcas y quieren conocerme pues los espero nos vamos a ver la cita es el 30 de octubre en madrid estoy por confirmar el lugar y la hora pero por favor si conocen a alguien que está en madrid ustedes están en madrid comuníquense conmigo para que pueda yo tener más o menos cuántas personas vamos a estar y buscar como un lugar en específico o si me pueden recomendar un lugar que sea un buen punto de encuentro puede ser un café un restaurante no sé algo emblemático sería perfecto recuerdo en barcelona yo me vi en un viena con con algunas seguidores de en guinac yurek y algunas seguidores mías y fue muy bonito fuimos como unos 7 8 personas fue muy lindo entonces madrid creo que hay más más fans de series turcas y más de que sean mi canal yo lo he visto en estadísticas madrid está arriba 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 así que las espero por favor escríbanme y nos vemos en madrid 30 de octubre por favor apártenmelo creo que es miércoles voy a estar en madrid con ustedes haciendo convivencia para que nos saquemos fotos voy a llevar algunos regalitos con tu cariño y será súper súper lindo conocerlos en persona me encanta me encanta hacer convivencias con con mis seguidores porque me cuentan unas historias tan ay perdón ay perdón me estoy recuperando estuve un poco enferma de la garganta este bueno me encanta me encanta poder estar con y saber sus historias y desde cuando siguen mi canal y cuál es su actor favorito y por qué y entonces hacemos pláticas muy lindas y siempre es muy lindo tener una foto con ustedes y pues empieza mi gira Karen Series Turcas y nos vemos en madrid les amo con todo mi corazón nos vemos muy pronto en un nuevo video de Karen Series Turcas Corusurus cuídense mucho las amo dejen su like y comparten el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!